Hoy me dejas sin ti cuando casi lograba tu sueño de amor Era una casa blanca con un labrador Hoy me toca entender como le das la espalda a tu sueño de ayer Y de paso me vuelves a mi un perdedor Pero yo solo no perderé, intentaré olvidarte y que pesar contigo Voy a dormir con alguien aunque no sea lo mismo Voy a buscar a alguien que pueda superarte Porque después de todo creo que ni un centavo vale Todo lo que has fingido, todo lo que inventaste Me juraré olvidarte, sacarte de mi historia Aunque tenga que hacer un exorcismo a mi memoria Y vas a arrepentirte del día que te alejaste Porque después de todo creo que nadie puede amarte Nadie va a desvestirte como me lo enseñaste